Bienvenidos a una nueva semana con noticias de autos para infonegocios desde Hoss Coworking. Vamos a arrancar con lo más lindo de la semana que ha sido la presentación del DS3 Crossback allí en Buenos Aires. Al DS3 lo conocimos como un hat chiquito y divertido bajo la marca Citroën que corrió por ejemplo en el rally mundial, pero ahora DS es una marca separada que busca hacerse un lugar entre los vehículos premium y presentó esta que es la segunda generación del DS3 que ahora se llama Crossback. Su fuerte, como se pueden dar cuenta, es este diseño bien llamativo y un buen nivel de equipamiento. Los precios van a ir desde los 39.000 hasta los 54.000 dólares y el motor va a ser uno solo, 1.2 turbo. La segunda noticia es más bien industrial ya que Mercedes-Benz Argentina presentó la tercera generación de la Sprinter que es este vehículo que estamos viendo en pantalla y que como los antecesores se fabricará en la planta de Virrey del Pino en la provincia de Buenos Aires. Como siempre la Sprinter se va a ofrecer en gran cantidad de variedades, depende para qué uso quiera darle cada uno, que van desde el chasis hasta los minibus con distinto tipo de configuración según la cantidad de personas que queramos subir arriba. Los precios todavía no se conocen porque llegará a los concesionarios recién en el mes de noviembre. Más allá del producto, lo importante de esta Sprinter es que mantiene la actividad en la planta de Virrey del Pino, ya que recordemos que este año Mercedes-Benz debía tener la Pick-Up Clase X que se iba a fabricar aquí en Córdoba, proyecto que fue cancelado. Decimos entonces que la producción de la nueva Sprinter mantiene en actividad la planta de Mercedes-Benz Argentina. Por último, quiero contarles que Chevrolet presentó finalmente la versión Premier del cruce que también se hace aquí en Argentina y que tiene como gran gancho la posibilidad de conectarse a internet propiamente del auto a través de un chip que viene incorporado. Este sistema de internet, además del cruce, va a venir en autos mucho más populares como por ejemplo en el Onis que llegará antes de fin de año. Y la pregunta que yo quiero hacerles es si ustedes estarían dispuestos a pagar un abono de internet únicamente para el auto. General Motors no informó cuál es el precio de este abono porque los tres primeros meses vendrán bonificados y recién cuando convencen a cobrar informará los precios. Pero nosotros pudimos averiguar que los abonos van a arrancar en los 210 pesos para un paquete de 2 GB, lo cual me parece que está muy bien. Luego va a haber otros paquetes, por ejemplo uno de 5 GB de transferencia de datos que va a salir 410 pesos. El más caro de todo es un paquete de 20 GB, ya seguramente para otro tipo de uso, y saldrá 1.400 pesos. Nos puedes dejar en los comentarios si consideran que es factible pagar este tipo de precios por un abono solo para tener internet en el auto. Estas fueron las noticias de autos desde Hosh Coworking para InfoNegocios. Gracias por ver el video.